Suena la cumbia de la Pekker y acá la tengo, enfrente mío. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Berco, ¿cómo estás? ¿Saben qué? Les voy a contar algo. Se nos va la Pekker por un tiempito, pero va a seguir con nosotros a la distancia. ¿Por qué te vas, Lu? Bueno, me voy porque durante todo el año hablamos que estaba amenazada, que estaba amenazada por el trabajo, por denunciar abuso sexual. En la causa figura, en además una nota que es muy importante, una periodista que tiene que ser leída, que Giselle Leclerc, cómo en el 2019, o sea con mucho tiempo de anticipación, se empieza a armar una organización contra referentes feministas, denunciantes de abuso sexual, contra Thelma Fardin, contra mí, contra muchas otras las que advirtieron que la reacción de derecha se venía y que fueron, bueno, no solo, digamos, lo que se llama boxeadas, que es que ponen su dirección públicamente, ¿no? Fueron criticadas públicamente y finalmente eran las que tenían la posta, me estoy refiriendo a Ingrid Beck, Flor Alcaraz, etcétera, pero que sí, que hay amenazas, yo les fui contando que provienen de personas que tienen dirección al edificio A, la sociedad de la Fuerza Aérea, es una situación que no para de crecer, haces un posteo y te ponen directamente stickers o fotos de arma disparándote, es un momento donde hay muchas presiones y censuras, donde uno en la Argentina, uno en la Argentina para vivir como todas, Gaby, Berco, todos tenemos muchos trabajos para poder vivir y sostener a nuestras hijas e hijos y donde por supuesto perdemos los medios públicos y en los privados que podemos seguir trabajando, bueno, cuesta mucho, cuesta también escribir justamente con la palabra falsa de esta época, que es la palabra libertad, ¿no? Que es lo que falta. Entonces la verdad es que me voy con protección de derechos humanos justamente para poder seguir escribiendo desde afuera hasta poder volver en un tiempo, digamos, que no es que me voy para siempre, pero sí creo que no hay condiciones hoy que garanticen ni la vida ni la libertad, mucho menos la libertad de expresión y mucho menos de las mujeres, porque Berco, la verdad es que sostengo con vos este espacio hace mucho tiempo, lo valoro cada vez más, diste incluso este año, el 28 de septiembre, la posibilidad de hacer la editorial, que te agradezco y te agradezco como gesto, pero además es una Argentina que está cada vez más machista, digamos, por derecha y por izquierda o por los sectores populares y donde la palabra periodística se ha quedado monopolizada al lado de los varones de un modo tremendo, de un retroceso tremendo, de una jerarquía que vuelve a ser lo que dicen los varones es lo que es, o las mujeres absolutamente perseguidas y demonizadas porque lo que quieren hacer es además justificar el ajuste con una nueva quema de brujas en torno a las mujeres, a las diversidades y a todo lo que tenga que ver con los derechos que ganamos y que nos hicieron vanguardia en América Latina. Bueno, Luciana Péquer, para quien nos esté escuchando y habitualmente siga su columna, es una de las referentes del feminismo en Argentina porque escribe estos temas desde hace 20 años, porque lo ha puesto sobre el tapete cuando no era masivo ni popular y porque después, junto con todas las mujeres que llevaron adelante esa revolución que terminó con masivas movilizaciones en la legalización del aborto, del aborto legal en el hospital como coreaban, bueno, se puso a la cabeza de eso. Pasa poco que periodistas logren articular de este modo su participación pública, pero eso te puede poner en riesgo también. Te quiero preguntar algo, Lu, vos decías, el periodismo también se puso machista. Sí. Este gobierno asume con un discurso antiprogre, un discurso que sintoniza mucho con las derechas globales de... Exacto. Bueno, si vos usás el pañelo verde te vamos a pasar por arriba, vas a correr, zurda, progre, feminazi y demás. Ya lo conocemos ese discurso. Ahora, el gobierno saliente, Sergio Massa, el kirchnerismo, el peronismo. A mí me llegó, por ejemplo, que cuando estaban haciendo la campaña, les decían a las feministas de su propio espacio, ¿saben qué? Esto nos pianta votos. No podemos decir que voten a Massa porque va a garantizar, no sé, jardines de primera infancia para que las mujeres trabajen, pensiones especiales para las que sean víctimas de violencia de género, políticas posta, materiales para bancar a las mujeres en esa desigualdad que Milay niega y que negó hasta en los debates presidenciales. Entonces, me decían que cuando llegaban las feministas con ese pedido, les decían, no porque eso nos pianta votos, mejor hablemos de otra cosa, hablemos de que le vamos a rebajar el impuesto a las ganancias. ¿Sentís que fue así? Bueno, en principio, Ale, con tu última frase sí quiero decir una cosa que me parece muy significativa, ¿no? Sí creo que hay una gran responsabilidad, no solo en un resultado electoral, sino en que no exista organización para enfrentar ese resultado electoral, es la CGT, ¿no? A la que le sacó el impuesto a las ganancias y que realmente ahí sí me parece que hay una casta que no defiende a otros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Lo quiero decir, con un nivel de machismo absoluto en donde no hay ni una representante mujer ni de crisis. En relación al gobierno anterior, por supuesto que creo que fue muy machista la falta de comunicación y que en muchos casos, además, hay críticas también a gestiones que han sido poco efectivas y otras en donde hay grandes avances y en donde la crítica, y no solo ya del gobierno, sino, vamos a decir, de periodistilandia, hoy, no sé, estrimilandia, te podría decir, ¿no? Es absolutamente machista, donde la culpa es de lo que conseguiste para bien y no de tener un 160, 180% de inflación. Creo que eso que vos decís también fue parte de la estrategia de campaña y el feminismo no vende, lo cual agranda la validez de la ultraderecha, por supuesto. Quiero hacer un paréntesis con algunas mujeres y especialmente con Malena Galmarini, porque es una mujer que ha peleado mucho por los derechos de las mujeres y que está siendo amenazada, que es parte de la violencia política de hoy, ¿no? ¿Ah, sí? Por supuesto, entonces, ahí sí para no meter a todo en la misma bolsa, como otras mujeres que han sido muy importantes para defender derechos. Creo que también la cooptación por parte del Estado de gran parte del movimiento feminista ha terminado siendo claramente algo que ha invalidado la burocratización de algunos sectores. El feminismo también no los voy a defender. Sí voy a defender, por supuesto, primero, la atención de las víctimas de violencia de género, que hoy se ven totalmente desamparadas y que además, Ale, quiero advertir que puede haber un crecimiento muy fuerte de los femicidios. En los dos últimos años habían bajado un 13%. La cifra promedio en general desde el 2008 que se tiene de referencia es de 260 femicidios por año. Este año la Casa del Encuentro ya contabiliza 300 femicidios. Es responsabilidad pública o de los discursos que han dicho que no existe el femicidio. Yo creo que hay un gran problema que puede avanzar. Ahora sí es, por supuesto, responsabilidad del gobierno de esta idea de la campaña de demonizar a los feminismos que nos expone muchísimo más. Porque no es solo quienes son votantes de Javier Mileio de La Libertad Avanza, sino quienes no son votantes han reforzado este discurso. Y en muchos casos no solo del gobierno, Ale, de los medios de comunicación que parecen estar del otro lado de la grieta y de muchos periodistas en particular y de mujeres también, que han reforzado esta idea que quienes hemos logrado derechos ahora somos culpables del retroceso de derechos. No, no. Y no además por lo económico, Ale, porque sé que te saco unos segundos, pero quienes hemos dicho que las jubiladas eran mujeres porque ganaron esa jubilación con lo que se llama jubilación de amas de casa y no es ni ley y que la pedíamos, la moratoria, que el 85% se jubilaron por la moratoria y que, por supuesto, ahora estos dichos que dicen que los jubilados de verdad serían solo los varones. Bueno, lo que dicen en realidad es que podrían haber hecho el aporte y no lo hicieron, como si hubiera sido ser negreadas o directamente ni reconocidas en el trabajo doméstico. ¿Una decisión personal? No, discúlpame, lo que pasa es que me la pasé cambiando pañales llegando al jardín de infantes a las 4 de la tarde porque si no te cierran la puerta en la cara, mantuve sola a mis hijos, perdóname. Eso es el 90% de las mujeres no llegan a tener los aportes completos. Ahora, cuando te quieren decir que el feminismo solo se ocupa de cosas simbólicas y no materiales, es mentira. Estuvo la asignación por tareas de cuidado que le daba un año de jubilación a cada mujer por hijo, o sea que se reconocía la maternidad como un trabajo de verdad. Y la que nos dijimos fuimos nosotras. Entonces se construye una mentira que no se construye solo de la libertad avanza y que nos pone en riesgo laboral porque el trabajo protege. Y hoy la mayoría de las periodistas feministas no tenemos trabajo, no podemos comunicar lo que está pasando, que hay mil trabajadoras del Ministerio de Mujeres que se pueden quedar sin empleo, ni muchísimas más, ¿no? Y que las víctimas de violencia se quedan desamparadas y entonces piden ayuda a personas que no están. Y por supuesto que de esto es cómplice el gobierno, la campaña anterior y que lo dijimos todas las veces que lo tuvimos que decir mientras eso sucedía, como la elección del vicepresidente. Lo dijimos acá al aire, tendría que haber sido una mujer. Y eso no hubiera generado solo lo que hoy se llama, digamos, cambiar la elección, sino no solo la resistencia, sino la dignidad con la que construís lo que generaste y que tenés que defender, como que las mujeres puedan acceder a una jubilación o que puedan tener sexo sin miedo a morirse. Por supuesto que estamos orgullosas. No somos Rosa Park y tenemos vergüenza de haber ocupado un asiento para las mujeres en el sexo, en la jubilación, en el trabajo y que nos tenemos que esconder. Estamos orgullosas de que hoy las mujeres puedan tener sexo sin tener miedo a morirse. Estamos orgullosas de que hoy las mujeres puedan jubilarse y lamento muchísimo el retroceso que vive en la Argentina en donde perdemos libertad y trabajo. Luciana Péquer se va de viaje por algún tiempo, pero va a seguir con nosotros acá en Pasaron Cosas. Sos un orgullo, Lu. Muchísimas gracias, Ale.